Feliz mañana para todo el pueblo de Venezuela. Información de último minuto. Nos conectamos con este canal hermano Telesur. Veamos. ...las comunidades, no solo en América Latina, recibir el premio mensajero de la paz y a su vez el estatus consultivo en Naciones Unidas. Esto nos permite participar en el Consejo de Derechos Humanos y llevar informes y recomendaciones en todo lo que tiene que ver con el tema de derechos humanos. También ustedes saben que a lo largo de estos últimos tres años Fundalatin ha venido denunciando ante los organismos multilaterales de derechos humanos los efectos que tienen las medidas unilaterales coercitivas contra la población venezolana. Todas estas afectaciones al derecho a la salud y a la vida de los venezolanos. Nosotros sabemos que el Estado venezolano ha venido implementando una serie de programas sociales a través de PDVSA y de CICOS o empresa filial. Esta empresa generaba a la Fundación de Trasplante de Médula Ósea ARMO recursos para canalizar todo este trabajo y toda esta ayuda a los pacientes que tenían que ser trasladados a diferentes partes del mundo y que tenían sobre todo enfermedades bien complejas. Por ejemplo, nosotros hemos conversado con varios pacientes y familiares del Hospital JM de Los Ríos y estos pacientes nos han pedido a nuestra organización sobre todo que busquemos solución a la situación que ellos están viviendo. sabemos que hay 30 pacientes de esos 30 pacientes habían 12 niños que fueron seleccionados para viajar en el mes de enero a Italia a realizarse el trasplante de Médula Ósea. Lamentablemente, 4 de estos niños fallecieron. Nosotros desde Fundalati enviamos toda la condolencia a sus familiares y pidiendo que situaciones como esta no se repitan. Igualmente, vuelvo y repito, los familiares de estos pacientes nos han solicitado a nuestra Fundación que busquemos también soluciones y vías alternas a la situación que ellos están viviendo. También asimismo, nosotros hablamos con 5 familiares de 5 niños que se encuentran en el Hospital Italia de Argentina donde ellos nos mandaron una comunicación a nuestra Fundación estos niños fueron trasladados a Argentina para hacerle trasplantes hepáticos. Sus familiares desesperados tenemos el caso de la niña Isabela una niña de 21 meses que está luchando por su vida su padre, personas de bajos recursos todos, todos y que fueron apoyados siempre por PDVSA a través de los aportes que daba a estas organizaciones sin fines de lucro nos solicitó a Fundalatin que se busquen medidas también para que el programa continúe y no siguen riesgos a nosotros como organización de derechos humanos nos preocupa esta situación sobre todo la que están viviendo estos 5 pacientes y sus familiares en Argentina que fueron desalojados de su vivienda fíjense, desalojados niños que se encuentran en situación crítica de salud situaciones como esta que a todo el que trabaja en función de los derechos humanos que son activistas de derechos humanos tenemos que levantar la voz ante esto estos pacientes que están en Argentina presentan condiciones críticas de salud totalmente y les dije, son personas totalmente bajas de recursos y que hasta ahora el Estado venezolano nos venía apoyando además también así mismo nuestra organización tuvo la oportunidad del 11 de mayo de viajar a Italia a escuchar el testimonio de varios pacientes que también se encuentran en trasplantes de médula ósea allí teníamos entendido y supimos que habían 26 pacientes de esos 26 pacientes fallecieron 3 por las mismas condiciones que produce el cáncer también nosotros hablamos con 20 de esos pacientes y sus familiares estos pacientes nos expresaban su temor a ser en algún momento rechazado por algún hospital y su temor es ese su angustia y nos solicitaban como organización de derechos humanos que pudiéramos buscar vías alternas que hasta ahora ellos habían de estas enfermedades tan agresivas estos 20 pacientes y sus familiares fíjense yo me voy a detener aquí 4 de esos 20 pacientes que entrevistamos 4 están estables son pacientes que clínicamente estables pero 15 se encuentran 15 pacientes se encuentran en estado crítico de salud crítico y muy delicado y ahí pongo el caso de Moisés de 8 años de Dariana de 3 años de Carlos de 6 años de Samuel de 8 años de Edgar de 18 años en su total niños, niñas, adolescentes personas adultas que necesitan de este apoyo que se le daba a través de la filial CITGO para que ellos tuvieran el derecho a vivir el derecho a su salud yo particularmente me voy a detener de todos estos pacientes que nosotros visitamos en uno ¿por qué me voy a detener en uno? en el señor Daniel Rodríguez sobre todo porque Daniel Rodríguez estuvo dos años preparándose en Italia para recibir el trasplante ¿qué pasa? que a lo largo de ese tiempo que él llegó por la fundación se complicó en algunas cosas y su cuerpo no estaba preparado para recibir el trasplante y precisamente ante esta situación ahora en este momento ahorita en enero que ya estaba preparado que tenía el donante todo listo pues el señor Daniel no ha podido porque no ha llegado el recurso no tienen el recurso igual le pasa lo mismo a Edgar que tiene una hepatitis crónica y no puede ser no puede ser tratado porque no hay el financiamiento yo quisiera poner el testimonio del señor Daniel y quiero que lo escuchen con detenimiento para que vean el rostro real de los que son víctimas de estas de estas medidas aplicadas contra el estatal de petróleos por favor soy un paciente hematococológico con un diagnóstico de síndrome neuroplásico y una línea resaltaria del cual cambió a la población general fui diagnosticado en el año 2015 y en el 2016 fue iniciado por un programa de una fundación que es para el trasplante de la OCE aquí en Italia en un domingo que hay en la zona de Italia desde ese entonces estamos en el tratamiento actualmente no hemos podido organizar el trasplante por ciertas condiciones que hemos sentado después de dos años y cuatro meses y después de todo este tiempo por fin de un punto de un donante y aunque en esta zona no se ha podido realizar el trasplante porque los recursos de la empresa que financiaba el programa no ha podido hacer los aportes económicos para continuar con mi tratamiento en particular esto nos está afectando de una manera importante porque el programa incluía la manutención y el hospedaje de nosotros aparte del tratamiento y el trasplante por esta razón mi trasplante ha sido suspendido y realmente lo necesito con urgencia porque mi condición ha cambiado y ahora es imperante de que ese trasplante se realice lo antes posible ahora que ya tengo el donante identificado entonces por esta razón nosotros yo mi persona le pide al organismo correspondiente o que tenga que ver que ver con nosotros que nos ayude a solucionar el tema de la parte económica y el financiamiento porque no es solamente mi caso sino el de muchos casos que la mayoría son niños aquí aquí en Italia habíamos o quedamos unos 22 pacientes porque ya fallecieron 13 y en Venezuela también hay muchos niños esperando por este programa que sean beneficiados y hasta que esto no se solucione y no lleguen los recursos entonces esos niños están en riesgo de muerte yo espero que esto se escuche que llegue a la persona indicada o a los organismos indicados que nos puedan ayudar mi nombre es Daniel Rodríguez fíjense en el caso luego de precisamente así como lo cuenta el señor Daniel luego de las medidas tomadas por el gobierno de Estados Unidos contra CISGO los pacientes nos dijeron lo mismo que él nos está comentando que a partir de febrero de este mes de este año comenzaron a dejar de percibir el apoyo financiero que recibían del Estado venezolano así está el caso del señor Daniel que los hospitales no le han podido hacer el trasplante de médula ósea porque no hay quien cancele les decía también está Edgar con la complicación de la hepatitis C una hepatitis crónica que tiene Edgar y necesita ser tratado pero no hay manera de que le llegue el recurso para ser atendido fíjense quienes hemos hemos vivido la experiencia y tenido familiares pacientes con cáncer sabemos que el cáncer no espera cáncer es una enfermedad que avanza muy rápido muy rápido y los pacientes las personas con cáncer no son un número no son una estadística no se puede utilizar ni colocar esto como partido para hablar de los pacientes hay que respetar el derecho a la vida el derecho a la vida fíjense también yo quería desde Fundalatin y toda esta experiencia de trabajo 41 años trabajando en función de los derechos humanos hacer algunas recomendaciones sobre esta situación que estamos viviendo y las solicitudes que nosotros hacemos primero y que se la comentábamos a todos los pacientes con que tuvimos la oportunidad de conversar y que lo íbamos a traer y íbamos a mostrar el rostro concreto de lo que significan estas medidas aplicadas al Estado venezolano que afectan a la población más vulnerable y sobre todo algo tan delicado como es el derecho a la salud algo tan delicado como es el derecho a la vida fíjense nosotros estamos solicitando a las instituciones del Estado venezolano buscar diferentes mecanismos para seguir sobre todo garantizando que estos pacientes puedan ir a realizarse su trasplante de médula ósea y sus tratamientos especializados en las partes del mundo donde hasta ahora la filial CITCO los había enviado a través de estas organizaciones sin fines de lucro también nosotros como Fundalatin y que lo hemos venido haciendo a lo largo de estos tres años hacerle un llamado a la alta comisionada para los derechos humanos la señora Michelle Bachelet para que alce su voz e interceda para levantar el bloqueo que existe en nuestro país y que empiece a mostrar realmente las afectaciones concretas contra la población venezolana especialmente contra los sectores más vulnerables los niños las personas con alguna discapacidad y las mujeres que son las que se sienten afectadas ante esta situación nosotros a su vez quiero expresarles aquí también públicamente que nosotros solicitamos a la alta comisionada que alce su voz sobre la situación de los niños de Argentina que es gravísimo y una violación a los derechos humanos pedimos también nosotros le dijimos a los pacientes que íbamos a pedir a UNICET íbamos a pedir a la Organización Mundial de la Salud llevar sus casos para que se busquen vías alternas mientras se solucione este tema vías alternas para poder ellos puedan tener una vida vida salud sobre todo lo que pedimos y que personas que ante esa situación luchan por salvar sus vidas y por último nosotros desde Fundalatin queremos exhortar al gobierno de Estados Unidos devolver al estado venezolano a CITGO devolverle la filial de PDVS a CITGO y cesar el bloqueo financiero y la agresión constante hacia la población venezolana desde Fundalatin le hacemos esa exhortación al gobierno de Estados Unidos muchas gracias y allí es